Solo me acuerdo realmente que mi papá y mi hermano me ayudaron y nada, así como te dije, solo agradecerle a mi familia que sinceramente estuvieron ahí para ayudarme y nada más. O sea que vos decís que no estabas alcoholizado y no huiste del lugar. No, yo no estaba, yo no huí del lugar, en ningún momento huí del lugar, por eso te digo que mi papá, gracias a Dios, él me puso a correr y me pudo llevar a los pies. Darte una asistencia en ese momento, ¿cómo te sentiste ahí? En realidad yo sinceramente tengo que agradecerle a mis padres, a mis hermanos que estuvieron ahí para socorrerme lo más rápido posible y llevarme al hospital donde me hicieron los primeros abusivos. Pero no lo auxiliaron de la otra parte, Topo. No, Topo, te vuelvo a preguntar. Si ustedes no sabían, bueno, no estaban en condiciones de hablar y hoy sí ya me siento mejor y bueno, por eso justamente vine a declarar, hago todo lo que tengo que hacer para dejar todo bien claro las cosas. ¿Habías tomado Topo hace noche? Ya te pregunté, ya te me contaste varias veces. No, yo no te pregunté, por eso te consulto. ¿Tuviste alguna conmoción en la cabeza? Eso te dijeron, por eso tenía que estar en observación. Tuve golpes. No, no, no.